Los antiguos mayas tenían una fe profunda en los chamanes para curar el cuerpo y el alma, y los veneraban por su habilidad para predecir el futuro a partir del augurio de los días, la alineación del sol, los planetas y las estrellas. Este hombre fue encontrado en la conocida zona residencial de las sepulturas, unos 600 metros al este del centro ceremonial de Copán. Data del clásico temprano y ha sido identificado como un chamán y un miembro de la nobleza por el tipo de ajuar funerario y la cantidad de objetos que llevaba al más allá. Entre las ofrendas colocadas junto a él, se encontraban aguijones de rayas, utilizados para el autosacrificio, caparazones de tortuga que servían como instrumentos musicales en las ceremonias religiosas, un collar de hueso con 41 mandíbulas de ciervo y numerosos dientes de cocodrilo, y piedras de adivinación de cuarzo, como las que todavía utilizan los chamanes mayas contemporáneos para interrogar a los antepasados. Aunque la hipoplasia del esmalte en sus dientes demuestra que este hombre sufrió varios problemas de salud en su juventud, pasó de los 40 años y alcanzó un alto cargo en la sociedad maya. La cerámica de esta tumba data de mediados del siglo V después de Cristo y posee objetos curiosos, como una vasija que imita la forma y decoración de la cerámica de la gran ciudad de Teotihuacán, dos que son representativas de la forma más común de vasija policromada en las tierras bajas mayas, y un plato tetrápodo que ya tenía al menos 200 años cuando fue depositado en el ajuar funerario. Aunque la mayor parte de la cerámica se fabricaba localmente, está claro que la vajilla importada era común. Esto indica los vínculos comerciales con otras regiones dentro del país maya y más allá de sus fronteras. De los aretes de Jade que usaba, este hombre tenía un par de orejeras de concha y un collar de hueso como adorno adicional, en caso de que los necesitara en el más allá. También exhibió una larga sarta de cuentas de concha, una ofrenda favorita en los rituales mayas y mesoamericanos. El collar tiene 116 de estas cuentas, muchas de las cuales son bastante grandes, lo que indica un individuo de muy alto rango. La forma de la tumba en sí es bastante inusual y reveladora. Está revestido con un enlucido de cal que formaba un lecho para el cuerpo del difunto, un pequeño escalón en el lado oeste y un muro curvo que envuelve los muros de una casa en los lados norte, oeste y sur. Los arqueólogos creen que el chamán era originario de Copán, que probablemente tuvo la oportunidad de viajar a otras ciudades mayas e intercambiar ideas y técnicas con otros miembros de su profesión. ¡Gracias!